¡Listos en 7, 6, 5, 4, 3, 2! ¡Aquí vamos! ¡Estábamos en línea con la costa este! Solo en video y Disney DVD. De los creadores de Toy Story. ¡Ya salió el sol, señores! ¡Hola, cara de bola! ¡Adelgazate! Llegan para enseñarte un mundo escondido en tu clóset. ¡Rom! ¡Estás fabulosa! Hoy traes otro corte. ¿Qué es otro corte? ¿Qué es tu vida? Sí, hemos temido que ahí habiten monstruos. ¡Rapidín, rapidín, rapidín! ¡Aquí despierta! Las he hecho para asustarnos. ¡Gonita era! ¡Son gemelos! Pero lo que no sabíamos es que nosotros les damos bien. ¿Qué pasó? Yo casi me toco. El cartón está haciendo dejaría entrar a un niño a la planta y a nuestro mundo. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ah! Walt Disney Pictures presenta. ¡Ay, nanita! ¡Nanita! ¡Esa es una cosa mortal! ¡Aquí no! El cartón está en la película de Pixar Animation Studios. ¡No! ¡Squadra! 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 ¡No podemos conservar o dejar la pretenda de un niño humano! ¡Squadra! ¡Fuadra! 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 ¡¡Te los coca! ¡Jeje! ¡Ay! ¡Ah! ¿Ahora qué haces? ¡Monsters! ¡Sí! ¡Pon esa cosa horrorosa! ¡Ahí! ¡Oh verás! ¡Oh verás! ¡Y corte! ¡Soro, IndiDeli, Disney, Dedele! ¡Ah!